Resulta francamente inaceptable que violentistas impidan la reconstitución de escena del asesinato terrorista del Cabo Unaíba. Como gobierno no toleraremos que se obstaculice o se obstruya esta investigación y otras. Hoy tenemos un detenido en prisión preventiva, Luis Tranamil, que ha sido reivindicado en diversos atentados por la huachana Ucamapu. Esperamos que esta investigación y otras exista siempre la máxima colaboración para desarticular esta orgánica radicalizada y terrorista, para perseguir a los responsables y para poder hacer justicia.